Música Soy Rodrigo Lara Sánchez, alcalde del municipio de Neiva, quiero desearles un feliz cumpleaños, unos felices 13 años a Alpavision, a este gran canal que nos ha traído alegría, que nos ha traído información, que nos ha traído desarrollo, pero muchas cosas buenas y por eso de verdad quiero felicitarlos en estos 13 años, desearles que sean muchísimos más, llenos de éxito, llenos de alegría para todos. Yo soy el brigadier general Norberto Mujica Jaime, comandante de la región de policía número 2, y quiero brindarle un saludo muy especial a Alpavision, por sus 13 años sirviéndole precisamente al departamento, sirviendo e informando las noticias, informando, manteniendo informado a toda la ciudadanía. Gracias por ser nuestros principales auditores y acompañarnos siempre en pro de la seguridad y de las buenas cosas del departamento. El seguimiento que le hace la Asamblea Departamental a la hora del intercambiador de la USCO, evidenciaron que no está acorde con el establecido en el cronograma, es decir, que culmina el año atrasada. Recuerden que en la temporada decembrina aumentan las cifras de hurto, así que a la hora de realizar retiros de dinero en las entidades bancarias, no olvide solicitar acompañamiento por seguridad. Con inversión en plan fachada y alumbrado navideño, la Cámara de Comercio fortalece el turismo rural de lujo en la Jagua. Alpavision HD cumple 13 años de prestar sus servicios de televisión por cable y contribuir en el desarrollo del departamento. ¡Feliz aniversario, Alpavision HD! En deportes, Atlético Huila sigue sumando refuerzos para el 2019. Niños huilenses brillaron en Nacional de Ajedrez, celebrado en Florencia. Al cierre, en Comunidad, con el objetivo de continuar ejecutando la campaña Ver sonreír a un niño en esta Navidad, la líder solicita donaciones de juguetes para ser entregados a infantes de población vulnerable en Neiva. Se llevó a cabo la clausura del programa Huila Ley Escribe en Neiva. Alpavision Noticias, la mejor y más completa información, presenta Moni Carrera. Bienvenidos a una nueva emisión de Alpavision Noticias, la verdadera opinión. Una de las obras más importantes en Neiva, como lo es el intercambiador de la Busco, culmina el año totalmente atrasada y está en duda la fecha de su culminación. Así lo aseguró el diputado Orlando Ibagón. El intercambiador de la Busco es otra de las obras más grandes e importantes que se están ejecutando en Neiva, sin embargo, los resultados del seguimiento que hacen algunos diputados a la misma preocupan, ya que la obra está atrasada. Es una obra atrasada totalmente, que no concuerda con el programa de trabajo de inversión que fue propuesto por el contratista inicialmente. Esta obra, digamos, obra sin hacerse la obra, lleva aproximadamente tres años desde que se firmó el contrato. Tres años y estaba pactado hacerlo 16 meses. El diputado Orlando Ibagón aseguró que lo que comienza mal termina mal y esperan que esta obra no tenga ese final. Ahora la preocupación es que entre más se demora, aumentaría el pago de interés por el crédito de inversión. Además, por durar más tiempo, vamos a tener que pagar más intereses del crédito que hizo la gobernación del Huila. Un crédito, estos dineros de la gobernación del Huila para una obra de Neiva. Y por supuesto, vamos a durar más años para pagar este crédito. Según, esa obra se tipificaría como un detrimento patrimonial y es necesario que la Procuraduría y la Contraloría hagan seguimiento de la misma y pague el gerente del set de turno que dejó mal contratado el proyecto. Con el fin de evitar hurtos y estafas durante este fin de año, uniformados de la Policía estarán realizando acompañamientos y campañas en las diferentes entidades bancarias. Un informado de la Policía Metropolitana de Neiva vienen realizando campañas de acompañamiento a los ciudadanos en las entidades bancarias. O está la gente cobrando la prima y está comprando regalos de Navidad, la recomendación es utilizar el dinero plástico, las tarjetas, con ello evitar el movimiento de dinero. Cuando se va a hacer uso de los cajeros, un cajero digamos que sea de su confianza, cuando vea personas extrañas, alguna situación de informe, para de alguna manera entrar a requisar y verificar qué personas son las que están en su entorno. El comandante de la Policía Metropolitana entregó algunas recomendaciones para que los neivanos no sean víctimas de estafas y hurtos. Antes de salir del cajero, antes de salir del banco, hay que guardar el dinero, no salir contándolo a la vía pública. Estas son algunas recomendaciones que estamos dando, con ocasión al pago de las primas, digamos que al incremento del movimiento de dinero durante estos días en lo que corresponde a la Navidad. De igual manera, los uniformados estarán realizando acompañamiento en los diferentes bancos, así como en los cajeros. Es de recordar que quienes retiren grandes sumas de dinero podrán solicitar el acompañamiento de la policía. En una apuesta por el turismo en el centro del departamento de Luila, la Cámara de Comercio impulsa el desarrollo del centro poblado de La Jagua. Con el fin de apostarle al turismo rural de lujo, la Cámara de Comercio de Neiva viene apostándole al desarrollo y mejoramiento del centro poblado de La Jagua. Desde la Cámara de Comercio que lidera esta ruta de turismo rural de lujo en el departamento, venimos fortaleciendo La Jagua. Y es así entonces que venimos con una política de embellecimiento de fachadas. Hoy tenemos más de 100 casas pintadas, transformadas, recuperadas, en un ambiente colorido, extraordinario. Y seguimos con este asunto. Por supuesto, el mayor inversionista, diría el 95%, ha sido la Cámara de Comercio. Es por ello que en el lugar se desarrolló el plan fachada, así como también la instalación del alumbrado navideño que atraerá a propios y turistas. Le prometimos a la comunidad que íbamos a hacer un alumbrado navideño extraordinario. Y la Cámara de Comercio se dio la tarea de cumplir esa promesa. Hoy día, el día 8, de prender las velitas, tuvimos la gran alegría, maratónicamente, poder prender la iluminación de la iglesia, los árboles, la fuentecita. La verdad, hoy se vive en La Jagua un ambiente maravilloso. La Jagua contará con una nutrida programación durante este mes de diciembre, con el fin de integrar a los niños, niñas, jóvenes y adultos de esta zona. Alpavision HD cumple 13 años de prestar el servicio de televisión local y venta por cable en la capital Opita, una empresa 100% huilense que ha contribuido en el desarrollo de la región. Ya son 13 años de Alpavision HD, empresa 100% Opita, que trabaja día a día por ofrecer el mejor servicio de televisión por cable y desde hace más de un año ha incursionado en el servicio de Internet. En este momento le estamos apostando 100%, 100% al cambio de tecnología de RF a Jipón, porque queremos que al usuario le llegue un buen Internet, de buena capacidad y a un buen precio, sobre todo bajo, y la televisión mejore, porque es que ya con la fibra al hogar que llega directamente a su módem y del módem al televisor, va a mejorar muchísimo sustancialmente la televisión y el Internet. Y nos ha ido muy bien, porque nosotros apenas vamos a completar año larguito y ya tenemos bastantes usuarios en Internet y tenemos ya un buen cubrimiento en Neiva. Pese a los obstáculos que se ha enfrentado, la organización la ha fortalecido aún más para continuar ejecutando sus proyectos. Yo siempre tengo el cuento que eso es como un partido de fútbol, ¿no? Cuando mueve la banca eso todo el mundo se mueve. Entonces a mí me gusta, yo siempre digo que nos mueva la banca porque es algo que lo mantiene a usted vivo, lo mantiene despierto. Cuando yo digo nos mueve la banca, ¿qué es? Cuando uno se da cuenta que en tarifas, en la competencia, en problemas que se presentan. Entonces aquí es todos los días algo nuevo, aquí nunca hay un día igual. La razón de ser de Alpavisión HD ha sido tanto sus empleados como sus usuarios. Por esa razón ha implementado proyectos sociales como los premios gigantes Alpavisión y Coalpa. Pues la necesidad siempre ha sido el dinero, ¿no? El poderse comprar una moto y no poder porque no tiene crédito, el poderse comprar un electrodoméstico, pagar alguna deuda. Entonces eso es lo que le estamos apostando con Coalpa. Está pequeñita, está recién nacida, yo digo que son hijos, hijos, hijos que van saliendo. Alpavisión HD continúa siendo líder y la mejor alternativa del servicio de televisión por cable en el departamento. Visite nuestra página web www.alpavision.com.co y encuentre las emisiones de Alpavisión Noticias, información institucional de interés, soporte técnico y servicios comerciales. No olviden también seguirnos a través de nuestra fanpage como Alpavisión Noticias Neiva. Hacemos una pequeña pausa comercial y al regreso más información. Aquí está todo para convertirte en el profesional que quieres ser. Matrículate ya en cualquiera de nuestros programas del Campus Neiva y descubre que la Universidad Cooperativa de Colombia tiene todo para que seas un gran profesional. Inscripciones abiertas. ¿Te imaginas moverte en una de estas? Alpavisión Noticias, llegó a Motosport el regalo de fin de año. Cómprate una Suzuki Intruder 150 de lanzamiento. Velocidad, comodidad, consistencia y seguridad. Atrévete a ser tú mismo, libera tu instinto Intruder. Motosport Suzuki, ventas de repuestos, servicio técnico y carro móvil para estar más cerca de ti. ¡Feliz Navidad y próspero año! ¡Feliz Navidad y próspero año! ¡Yipee con el cuero más crocante! ¿Coyó? Supercristal, todo en cristalería, losa, aluminio, útiles de aseo, esmaltados, eléctricos, accesorios. Supercristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336, Supercristal. Mi nombre es Julio César Díaz Cruz, diputado del Departamento de Luila y actual presidente de la Asamblea. Quiero felicitar muy especialmente a esta gran empresa huilense de comunicación como es Alpavisión. Son 13 años de servicio, no solo a Neiva sino al Departamento de Luila, 13 años apoyando el desarrollo de nuestro departamento, 13 años generando empleo, generando bienestar, entretenimiento para todos nosotros. Así que Alpavisión, felicitaciones y que sean muchos años más los que cumplan porque Luila lo necesita. Y llega la hora de conocer toda la información deportiva con José María Yepes. José María, adelante. Hola Mónica, bienvenido. Ya estamos aquí con toda la información deportiva en Alpavisión Noticias. Jonathan Caicedo es uno de los refuerzos confirmados de Atlético Huila para la presente temporada. Ya son cinco jugadores. Jonathan llega de territorio Vallecaucano. A través de sus redes sociales, el Atlético Huila hizo oficial la incorporación del volante Jonathan Caicedo, de 23 años, quien llega procedente del Atlético Fútbol Club, equipo de la segunda división del fútbol profesional colombiano. Caicedo ha jugado en equipos como el Once Calas de Manizales, Fortaleza, Envigado, Unión Magdalena y ha estado en los procesos de la selección Colombia Sub-20. En este año 2018, el oriundo de Caloto, Cauca, jugó nueve partidos de la primera vez con el Atlético y el año anterior disputó otros diez compromisos. Esta se convierte así en la primera llegada confirmada por el cuadro Pita pensando en el 2019. Por otro lado, a pesar de que el club no lo ha hecho oficial, es confirmada la llegada de Diego Fabián Barreto, volante paraguayo, quien llega procedente de Alianza Petrolera, y Luis Felipe Cardoza, de 33 años de edad, quien este año jugó con el UTC de Perú. Se está a la espera de la confirmación del regreso de Hernán Echalar, quien jugó este segundo semestre en el Delfín de Ecuador. Hablemos del deporte ciencia porque en Florencia se realiza el Campeonato Infantil Nacional. Destacada actuación de los representantes en el deporte ciencia del Departamento del Huila. Del 6 al 9 de diciembre, en Florencia Caquetá, se realizó el Nacional Escolar de Ajedrez en las categorías Sub-7 hasta la categoría Sub-17. El Departamento del Huila tuvo una participación muy reducida de jugadores en comparación a la participación de eventos locales, como el Grand Prix de Ajedrez. Pero estos niños demostraron el alto nivel técnico que han logrado gracias a los torneos de todos los sábados en los diferentes centros comerciales de la ciudad. Dentro del resultado más destacado se encuentra el Campeonato de Huila Nicolás Rodríguez en la categoría Sub-7, mientras que Alejandro Castaño Oriundo de Vitalito quedó campeón en la categoría Sub-9, mientras que en la categoría Sub-15 la campeona fue la neivana Laura Sofía Suaza. El entrenador de la Liga de Ajedrez del Huila, el profesor Jason Bolívar, espera que esta disciplina deportiva tenga un mejor 2019, pues en este momento no tienen el reconocimiento deportivo y así es difícil poder competir en torneos importantes y más aún con los Juegos Nacionales a la vuelta de la esquina. De manera satisfactoria concluyó la participación en este año del patinaje huilense. Estuvieron en torneo nacional en Cartagena y los resultados fueron bastante satisfactorios. Hasta el día lunes se llevó a cabo en la ciudad de Cartagena la cuarta válida nacional entre clubes categoría Mayores Modalidad de Carreras, última competencia del año para la Liga de Patinaje del Huila. Tras la participación con 11 deportistas, el balance de la competencia terminó siendo altamente positivo, ya que se ve avance en los patinadores de cara a las próximas competencias nacionales que serán en el año 2019. Según la presidenta de la Liga, Zayda González, algunos deportistas vienen consiguiendo sus objetivos en cada competencia y se van acercando poco a poco a niveles parado de cara a los próximos Juegos Nacionales, mientras que otros deben seguir trabajando fuertemente si quieren lograr los objetivos que se tienen planeados. Los clubes más destacados en este campeonato nacional fueron Correcaminos y Sin Límites, ambos clubes son de la ciudad de Neiva. Con esto, la Liga cierra el año 2018 y Bete ya piensa en 2019, año de grandes retos y de posiblemente grandes éxitos. Juan Camilo Aroca, un ciclista huilense que se destaca en territorio mexicano, cierra también un buen año con su participación en una competencia local en la cual ocupó el segundo lugar. Con total éxito terminó la competencia en Chiapas, México, para el ciclista huilense José Camilo Aroca Garzón, el pedalista huilense ocupó el segundo lugar del podio y así cumplió uno de sus mayores objetivos en este año 2018. Aroca viene corriendo desde hace algunos meses en tierras aztecas con el equipo Pegaso, escuadra que a la postre terminó ganando la competencia, tanto a nivel individual como a nivel grupal. El ciclista huilense le afirmó al Pavisión noticias que se cumplieron con las expectativas que se tenían en esta competencia. Abro comillas, lo importante es que el equipo ganara y así fue. Yo ocupé el segundo lugar y estoy muy contento con el trabajo realizado. Cierro comillas. El año a nivel de competencias para el ciclista huilense aún no termina. El próximo 23 de diciembre estará corriendo una válida en Puebla. De igual manera pasará todo el mes de enero en tierras mexicanas y en el mes de febrero estará en Colombia para el Nacional de Ciclismo. Cerremos la información deportiva destacando que el Atlético Huila femenino sigue acumulando reconocimientos. El Comité Olímpico colombiano le entregó el Altium de Oro al equipo femenino por la obtención de Copa Libertadores de América. Adicionalmente, el Senado de la República y Acor Colombia también hacen reconocimiento en el transcurso de esta semana al equipo femenino Orgullo del Departamento del Huila. Hasta aquí la información deportiva en Alpavisión Noticias. En un instante, Mónica regresa con más información. Hasta luego. Lechona Piyipi Lechona Piyipi Con el cuero más crocante Lechona Piyipi La auténtica Lechona Piyipi Con el mejor sabor Carrera 50, número 19, 19 Barrio Pastrana Domicilio al 310 340-4561 877-2113 Lechona Piyipi Con el cuero más crocante ¿Te imaginas moverte en una de estas? Llegó a Motosport el regalo de fin de año Cómprate una Suzuki Intruder 150 de lanzamiento Velocidad, comodidad, consistencia y seguridad Atrévete a ser tú mismo Libera tu instinto Intruder Motosport Suzuki Ventas de repuestos Servicio técnico Y carro móvil Para estar más cerca de ti ¡Feliz Navidad y próspero año! Supercristal Todo en cristalería Loza Aluminio Aluminio Útiles de aseo Esmaltados Eléctricos Accesorios Supercristal Estilo y belleza Para su hogar Nuestro nombre respalda su compra Calle Octava Número 336 Supercristal Edinson Amin Lozada Presidente del Consejo Envió un saludo especial Alpavision HD En su celebración de sus 13 años Prestándole servicio A todos los neivanos y los huilenses En nombre del Instituto Colombiano De Bienestar Familiar Regional Huila Quiero expresar Mis más sinceras Felicitaciones A Alpavision Por su cumpleaños Número 13 Que sigan progresando Que Dios los llene De bendiciones Para que ustedes puedan transmitir Las mejores noticias Orientar a nuestra comunidad Desearles que sigan trabajando De la mano Con todas las instituciones Y que tengan un feliz cumpleaños Continuamos en Alpavision Noticias Desde hace más de 20 años La señora Mariluz Moreno A través de su campaña Ver sonreír a un niño En esta Navidad Trabaja con el fin De llevar regalos A los niños de población vulnerable En la ciudad Con una cajita En su lugar de trabajo Empezó Mariluz Moreno A recoger fondos Cada año Con el fin De comprar juguetes Y en la época navideña Llegar a los barrios Asentamientos más vulnerables Para entregar obsequios A los más pequeños Y empecé con una cajita Y empecé con una cajita Debería que se iba creciendo Se iba creciendo Se iba creciendo además La ayuda humanitaria Entonces empecé a visitar Fuera del hospital Fuera del hospital En el hospital Seguía con los niños Y empecé a visitar Barrios marginados 24 años Lleva ejecutando la campaña Ver sonreír a un niño En esta Navidad A pesar de que su hija Ha tenido quebrantos de salud En su mayoría En la temporada decembrina No para de cumplir Su labor de madre Y de llenar de alegría Con su campaña Ella ya ha llevado Cinco entubadas En este año Ya nos dijeron Que era un lupus Ceritomasoso sistemático Igual Cero negativo Que es Es un lupus huérfano Un lupus muy agresivo He recibido muchas bendiciones Porque Mire Dios Como me la sostiene Dios me la sostiene Cada día más Ella ya Ha hecho Dos muertes súbitas Pero Dios Dios me las tiene Sostenidas De la mano Derecha En la cual Yo sé que Dios Nos ama En esta Navidad Continúa desarrollando La campaña Para entregar Más de mil regalos Pero necesita La ayuda De todos los ciudadanos Y lo único Que deben hacer Es donar Un juguete Conozcamos a continuación Los indicadores económicos Dólar 3.169 pesos Con 36 centavos Bajó Euro 3.604 pesos Con 23 centavos Bajó Café Un dólar Con 3 centavos Subió Petróleo WTI 51 dólar Con 11 centavos Bajó Debido al alto índice De casos de abuso sexual Que se vienen registrando En el país La administración municipal Adelanta charlas de prevención La oficina de infancia De adolescencia Junto a la secretaría De equidad e inclusión Viene adelantando Charlas de prevención En abuso sexual El tema de abuso sexual Es un tema Que nos tiene bastante Preocupados Porque va en ascenso Todos los días Vemos como cada día Más los niños Están siendo abusados Sexualmente Y lo más grave Es que estos abusos Se cometen Dentro del entorno familiar La idea es crear conciencia En los padres de familia Para cuidar a sus hijos Y alejarlos De esos riesgos Que exponen la vida De los menores Junto con la oficina De equidad de género De la secretaría De la mujer Equidad e inclusión Hemos estado haciendo Unas charlas En los colegios Estamos haciendo charlas A los cuidadores A las madres comunitarias Sobre la prevención Del abuso sexual Igualmente Nosotros tenemos Un programa Que se denomina Enrútate Donde También estamos haciendo Charlas Y sensibilización Sobre el tema De consumo De sustancias psicoactivas De igual manera La administración municipal Adelanta charlas Sobre la prevención En consumo De sustancias psicoactivas A adolescentes Ya son tres años De la ejecución Del proyecto Huila Ley Escribe Programa que promociona La lectura Desde el sector educativo Este año Se beneficiaron Más de 5 mil niños En el departamento Con el fin De motivar A los niños Y jóvenes El gusto Por la lectura Desde el sector Educativo Desde hace tres años Vienen desarrollando El programa Huila Ley Escribe Que este año Ha beneficiado A más de 5 mil niños Este año Hemos logrado Llegar a más de 5 mil Estudiantes Y docentes Beneficiarios De talleres De actividades De promoción De lectura Tenemos Más de 140 Talleres Que se han realizado Sobre todo En instituciones Educativas Del sector rural Ocho grandes Eventos zonales Con escritores Del departamento Del Huila Que han llegado A las instituciones A motivar ¿Cuál es el sentido Inicial Con el cual Nace Huila Ley Escribe? Que el sector educativo Vuelva a la motivación Por la lectura En la escritura El acercamiento A los libros Y que a partir de allí Podamos generar Despertar Esos hábitos De lectura Y que nuestros niños Y niñas Empiecen a hacer Una lectura crítica A perder el miedo A hablar en público Llegar tanto A la zona urbana Como en la rural De los diferentes municipios Es gratificante Cuando los niños Son felices Y se motivan Con la estrategia Además del compromiso Que tienen los docentes Con el proyecto Es el compromiso De los maestros De la zona rural En las veredas Más lejanas Hemos encontrado Maestros Que trabajando Con las uñas Que sin energía Enéctrica Sin conexión A internet Están haciendo Proyectos Increíbles Dignos de mostrar No solamente A nivel nacional A nivel internacional Aseguraron Que construirán Una política pública De lectura Y escritura Con el propósito De que el programa Continúe En las diferentes Administraciones La cooperativa De aporte y crédito Coalpa Es uno de los proyectos Con mayor aporte social Finalizamos esta parte De la entrevista Al gerente Alpavision HD Con Ana María Molina La entrevista Con Ana María Continuamos televidentes En esta sección De Alpavision Noticias Con los personajes Más importantes E influyentes De nuestra región El ingeniero Gustavo Adolfo Andrade Gerente General De Alpavision HD Es nuestro invitado De hoy Ingeniero ¿Cómo nace la idea De que Alpavision Además de estar en Neiva Este en otros municipios Del Huila Y también En el Tolima Como es Ibagué Y Espinal? La idea nace Por el reconocimiento ¿No? Nosotros Ahí es donde Nos damos cuenta Del ¿La familiaridad? Sí Del Tolima Grande Es que se dice Sí El Tolima Grande Nosotros una vez Hicimos un viaje A Ibagué No recuerdo a qué fue Pero yo me fui Con un buzo Que tenía un buzo amarillo Que decía Alpavision Y casualmente Entramos a un San Andresito Y cuando entramos Pues la muchísima gente Uy Alpavision Va a entrar aquí En Ibagué Alpavision Va a entrar a Ibagué Mira Alpavision Buenísimo Yo tengo familiares En Neiva Hemos visto Cuando vamos a las fiestas Las transmisiones Qué chévere Entonces pues eso Como que nos dio Me dio hoy Nos dio el oxígeno Decirnos Bueno pues Si nos conocen tanto Saben de la empresa Porque no lo hacemos En Ibagué Después ya se nos pegó Espinal En este momento Estamos en esas dos ciudades Bueno que buenas noticias Para Alpavision Para todos los usuarios Pero queremos Concluir esta entrevista Con el tema de Coalpa Coalpa es la cooperativa De nuestra empresa Pero quiénes pueden ser Los beneficiados Quiénes se van a beneficiar Y cómo está el proceso Sabemos que lleva pocos meses Pero cómo es la proyección De Coalpa No, la proyección Es que se beneficien Todos nuestros usuarios Todos nuestros usuarios Se puedan afiliar Es fácil Con ustedes La cuestión de créditos Y todo Porque nosotros Tenemos la base De datos de ustedes Sabemos cuál es El comportamiento De pago Entonces es muy fácil En este momento Arrancamos primero Con nuestros colaboradores Pero la idea es que Si usted señor usuario Se quiere afiliar Quiere hacer su ahorro Lo puede hacer Sin ningún problema Aquí están las oficinas abiertas Hay una persona Siempre que los va a atender Y les va a explicar Todo lo que concierne A nuestra cooperativa Ingeniero Muchísimas gracias Por aceptar esta invitación Éxitos para la empresa Para que todos los propósitos Y los sueños Se hagan realidad Y que esta empresa Se siga consolidando Como una de las mejores No solamente en Neiva Sino también En el sur de Colombia Gracias a usted Ana María Gracias al Canal 2 Y gracias a todos ustedes Nuestros televidentes Que vuelvo y repito Es la razón de ser De nuestra empresa Y a ustedes televidentes Los invitamos En una próxima emisión Con otros personajes Que son importantes Para nuestra región Por sus grandes aportes Hasta pronto La entrevista Con Ana María Antes de finalizar La emisión Alpavision Noticias Quiere felicitar Alpavision HD Por su aniversario Y desearle Que continúe siendo La empresa líder En el servicio De televisión Por cable En el departamento Del Huila Gracias a ustedes Por acompañarnos En esta emisión De las 8 de la noche Con repetición A las 10 de la noche 6 y 30 de la mañana Y 1 de la tarde No olviden también Seguirnos a través De nuestro canal de YouTube Como Alpavision Noticias 2018 Recuerden que somos El único canal De televisión por cable De la ciudad En Neiva y el Huila Alpavision Noticias La verdadera opinión Hasta entonces Como comandante De la policía Metropolitana De Neiva Coronel Nelson Quiñones Quiero presentar Una afectuosa salud De cumpleaños Alpavision A todos sus tolerentes A todo su equipo De trabajo Decirles que Primero vale gracias Por todo el apoyo Que nos han prestado De esta manera Queremos vincularnos A esta celebración Y como quiera Todos los policías Nos encontramos Orgullosos De Alpavision Y esperamos que siga Trabajando por el bien De toda la comunidad De Neiva De la comunidad De la comunidad De la comunidad CC por Antarctica Films Argentina